Hola muy buenas, en este video te voy a enseñar a cómo depositar Skrill con Binance Bueno, acá ya estoy en Binance, me voy acá donde dice comprar criptos y a trading P2P P2P significa persona por persona Bueno, yo lo que quiero hacer es vender USDT por Skrill Entonces toco vender, en fiat pongo USD porque quiero recibir saldo en dólares en Skrill Y en pago obviamente pongo Skrill, que acá se me aparece en los primeros, acá está Skrill, y bueno acá tengo que buscar la opción que más me convenga ¿Qué significa esto? El límite, por ejemplo este mínimo 100 dólares máximo 2000 Si yo quiero pasarme a Skrill 50, bueno este no puedo Si me quiero pasar 50 por ejemplo, tengo que buscar uno que me convenga Por ejemplo este mínimo 40 máximo 98, así que puedo seleccionar este Vendo USDT y pongo que quiero recibir 40 y le voy a vender USDT No tengo saldo, ¿qué pasa? Tengo saldo pero está en spot, tengo que tocar transferir Siempre fíjense esto, tiene que estar en fondos Toco transferir y me tengo que pasar de spot a fondos A estos fondos, toco acá transferir Fíjate a spot y me paso 50, así me queda de sobra Y vuelvo a donde estaba, ¿no? Otra vez el 30 y 2P, vender Este paso lo muestro porque es importante Si no tienen saldo y no saben cómo pasar de spot a fondos Se hace así Y hago esto rapidito y de paso hacemos un repaso Skrill y nuevamente buscamos un anunciante que nos convenga Que es el mismo en el que estaba, ¿no? Vender USDT, quiero recibir 40 Bueno, sacó Bueno, a veces pasa Nuevamente 40 Y vender USDT Listo, pedido con éxito Me dice acá Acá me está cargando La pantalla Y bueno, ya en esta pantalla Lo que tengo que hacer es esperar a que la persona me haga el pago Acá le escribo I'm waiting Como que estoy esperando Porque esta persona habla inglés Y tengo que esperar a que me haga el pago Así que cuando me haga el pago Me va a llegar la notificación a mi teléfono celular Que me va a decir que me envío el saldo de Skrill A mi Skrill Y una vez que lo reciba Le doy a confirmar Y ya está Así que simplemente toca esperar Obviamente esto va a estar censurado Editor Y me toca esperar a recibirlo Y una vez que lo reciba Le libero el saldo Así que esperamos a recibirlo Bueno Acá la persona ya me hizo el pago Ya recibí el dinero Como pueden ver Ya cambió un poco esta pantalla Me dice que confirme la orden Y acá me aparece pago recibido Si yo recibí el pago Le doy acá Como ven dentro del Skrill Acá arriba censurado Dentro del Skrill Ya tengo los 40 depositados Los 40 enviados a las 6.58 Que es la hora ya mismo Y como lo recibí Y todo perfecto Le doy a pago recibido He recibido el importe correcto Y acá tengo que poner El código de autenticación Que a ver si me aparece En este celular Para ponerlo Y no tengo que poner el otro Si me aparece Pongo el código Que es 428733 Enviar Y ya está Pedido marcado como pagado Ya está Ya finalicé la venta Y recuerden No hacer este paso Hasta confirmar Que recibiste el pago Porque te pueden estafar Pueden poner como pagado Y no enviarte el dinero Así que una vez Que veas Que recibiste el pago Ahí le mandas Los USBT Así que cualquier duda Dejala en los comentarios Si quieres operar conmigo Háblame Y cualquier duda Estamos en contacto Espero que te haya servido Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.